La despedida fue una fiesta, me refiero a los históricos vagones de la línea A de subterráneos que ahora están prácticamente en la mitad, arrumbados en talleres prácticamente en pésimas condiciones. Son 96 vagones de la legendaria línea A, la primera de subterráneos que circuló en el mundo de habla hispana y están a la deriva. La mitad de los coches presentan faltantes o roturas propias de los robos que estuvieron ocurriendo y también del paso del tiempo, porque están a la intemperie 78 coches en un predio Villa Soldati tapados con una lona, pero la lona le hace una especie de efecto invernadero, entonces los coches de madera con humedad más el agua que se filtra por las costuras los está destrozando. El próximo 1 de diciembre la línea A cumple 100 años. Vamos a llegar a este 1 de diciembre sin que los coches históricos que circularon con seguridad, ya que nunca hubo un accidente con víctimas fatales en el subte, a pesar que dicen que es inseguro y con esa excusa lo sacaron, no van a poder estar presentes para lo que debería ser una fiesta.